¡Me robaron! ¡Me apuntaron! ¡Se llevaron! ¡Mi condón! Y la policía nos quemó, y la policía nos murió Y la policía nos quemó, y la policía nos murió ¡Me robaron! ¡Me apuntaron! ¡Se llevaron! ¡Mi condón! ¡Me robaron! ¡Me apuntaron! ¡Y una noca me pegó ¡Me robaron! ¡Me apuntaron! ¡Se llevaron! ¡Mi condón! ¡Me robaron! ¡Me apuntaron! ¡Ser del lado no llegó! Habla primo, bájate con el guacho, canto chido, loco, que esta casa y el teléfono están bien Y no escuchas, que escuchas lo que sea, pero no tengo billete, varón Presta rap, pero tienes que enviar al pueblo, nosotros somos pobres Me robaron, me apuntaron, se llevaron, me cortó Me robaron, me apuntaron, yo la loca me pegó Me robaron, me apuntaron, se llevaron, me cortó Me robaron, me apuntaron, se llevaron, me cortó Me robaron, me apuntaron, se llevaron, me cortó Me robaron, me apuntaron, yo la loca me pegó Me robaron, me apuntaron, se llevaron, me cortó Me robaron, me apuntaron, se llevaron, me cortó Porque José Delgado, solo hay uno.